La Academia Nacional de Bellas Artes fue la primera experiencia de enseñanza de artes plásticas en el norte argentino. Su nacimiento fue el fruto del perseverante trabajo de un puñado de santiagueños, gente de la cultura, que deseaba encauzar vocaciones artísticas de la juventud y de estimular el poder creativo de la misma. A comienzos del siglo XX, se formaron pequeños movimientos con la llegada al país de artistas plásticos y artesanos de la construcción que se afincaron en nuestra provincia. Personajes pertenecientes a diversas colectividades extranjeras que sintieron la necesidad de abrir los caminos hacia las disciplinas para el arte plástico. En 1921, esta inquietud fue atendida por instituciones oficiales y se creó la Academia de Bellas Artes y Artes Decorativas e Industriales de Santiago del Estero. Así, el pomposo nombre, dado a una iniciativa que bien pronto se frustró por falta de recursos. Años después, Rafael Delgado, junto a la señora Clementina de la Torre de Prieto y la señorita Covilán, formaron el Centro Estímulos del Arte y siguieron bregando por el surgimiento de una escuela de enseñanza artística, pero esta vez fueron apoyados por prestigiosas figuras del medio como don Ramón Gómez Cornet, Orestes Dilulo, Mariano Paz, Washington Ábalos, Leopoldo Marechal, de la Dirección Nacional de Enseñanza Artística, y el primero de octubre de 1947, se firmó el decreto de creación del nuevo establecimiento. Aunque éste comenzó a funcionar recién en 1959 en aulas ubicadas en el piso superior de la escuela industrial, cedidas en horario nocturno, ya que la mayoría de los alumnos trabajaban de día. La primera camada egresó en 1962, tras cruzar un plan de estudios de cuatro años con título de maestro en artes visuales. El primer rector fue el escultor don Roberto Delgado, vicerector el profesor Carlos Incarnato, y secretario académico el pintor Carlos Sánchez Gramajo. Actuaron como profesores en aquella primera hora don Absalón Argañarás, un hombre de Tandil como don Alfredo Goña, quien incorporó el arte contemporáneo y abstrato, y Juan Carlos García, dibujante y grabador, autor de la fusión de lo tradicional con lo nuevo. Ese mismo año, 1962, la escuela se trasladó debido al crecimiento del alumnado y también para tener mejor funcionamiento de los talleres. Se trasladó a una casona ubicada en la avenida Belgrano Sud, 1289. En septiembre de 1973, se habilitó el ciclo de profesorado artístico en especialidades como pintura, grabado y escultura. En un principio, se pensó en imponer al establecimiento el nombre de Ramón Gómez Cornet, destacado pintor santiagueño, que nos legó obras maravillosas como las que estamos viendo en estos momentos. Pero como el Museo de Bellas Artes de la provincia, que ya sería bautizado, se llamaría Museo Gómez Cornet, se optó por llamarle a la Academia Juan Yaparí, primitivo tallador, aborigen guaraní, que en los años del 1700 actuó junto a los jesuitas en misiones litoraleñas y nos dejaron obras como estas. En 1975 se creó el Bachillerato Común, turno mañana, lo que dio a los estudiantes la posibilidad de asistir por las tardes al Magisterio de Bellas Artes y egresar con dos títulos. A todo esto se sumó en 1977 el ciclo de iniciación destinado a niños de cuarto a séptimo grado del primario. En 1993 el establecimiento se incorporó a la enseñanza terciaria y pasó a llamarse, en lugar de Academia, Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí, el cual actualmente funciona en las amplias instalaciones de su nuevo edificio de Avenida Belgrano y Santa Cruz.